En el escenario, el Centro Cultural de Música y Danza Corigente con la danza Inti Pabay Carnaval Corigente con el Centro Cultural de Música 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 y 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 esos aplausos donde están los aplausos para los integrantes de la danza con el gente carnaval carnaval y 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 muy bien una vez más recalcar la participación de las delegaciones por un tiempo de diez minutos diez minutos y ¡Chul! 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 Música El oficialista, la comunidad campesina de Coyarruna ¡Oyaruna! ¡Oyaruna! ¡Oyaruna!